¡Hola a todos! ¡Feliz Natura y también feliz Navidad! Porque mañana vas a Navidad, pero ¡sí! ¡Regalos! ¡Ay! ¡Mi cuerpo, mi cuerpo! Sí, bueno, sigamos, sigamos, sigamos. ¡Oh, my dog! ¿Qué habrá pasado aquí? ¡Oh, my dog! ¿Qué pasó? ¡Oh, my dog! ¡Soy muy sordo! ¡Por eso no escucho yo! ¡Soy muy sordo! ¡Dale! ¡Anda! ¡Oh, my dog! ¿Qué pasó acá? ¿Por qué siempre vienes al lado mío cuando digo algo? ¡Ni idea! ¡Ah! ¿Qué? ¿Eh? ¿No estás más ahí? ¿Cómo antes estabas ahí? ¿Después desapareciste acá? ¿Y después desapareciste acá? ¿Cómo estás, Apacile? ¿Me salió? ¿Qué? Espera, no te vayas. ¡Shh! ¡Va! ¡Papá Noel! ¿Qué haces acá? ¡Está loja! ¡Papá Noel! ¡Por favor, salveme! ¡Ve! ¡Papá Noel! En realidad es una broma, pero bueno, ni por nada. ¡Papá Noel! ¡Quink, quink, quink! Una broma muy especial. Voy a hacer ahora con ella. Esperen, ¿dónde está? Es casi todo. ¿Espera qué? ¿Qué? ¡Quink, quink, quink! Escuché que me iba a hacer una broma, pero no escuché qué broma era, así que... ¡Ven a hablar! ¡Te escuché! ¡Maldita sea! Ah, no, no voy a hacer ninguna broma. ¡Esa es mentira! ¡Mentira! ¿Quién es mentira? ¡Mentirosa! ¡No me importa que el amor te muera! ¡No! 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 ¡Shh! Está distraída. ¡Lanira! ¡Lanira! No sé qué puedo hacer. Ah, tal vez debería ir con él. ¡Ah! ¿Qué fue eso? Tu cara tendrías que verla, pero eso asustó. ¿Qué? ¡Y encima está grabando! ¡Corte, corte! Una broma muy linda me aturdió los oídos. Así que, si me ponen un comentario, capaz que no lo voy a escuchar. ¿Por qué? ¡Estoy solda! ¡Solda! Ahora, hay que hacerle la misma broma a ver si le gusta. Aunque encima tenía tapones en los oídos cuando me decía, ¡Esa es broma linda! Yo no tenía tapones porque no sabía que iba a pasar a eso. Hay que hacerle la misma broma. ¿Tapones? ¡Listo! Ahora, cámara, lista. Y esas cositas que explotan, no sé cómo se llaman. Mientras te distraída... ¿Sabías que se llamaban Chasquibun? ¿En serio? Sí. Pensé que se llamaban cositas que explotan. Y no tenía nombre. ¡Lalalú! ¡Lalalú! Es la hora. Oye, una chica, no sé qué hacer. Ya sé. Iré con mi amiga Brisa. Espera que... ¡Holi! Eso me aturdó los oídos. Tendrías que ver tu cara en el video. ¡Qué está grabando! ¡Corte! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Sí que enloqueció! ¡Esa broma funcionó! O sea, se dio vuelta y se asustó igual. O sea, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Bueno, creo que tengo que decir... ¡Bye! ¡No, lo mal que me hizo eso! ¡No estuve bien! Aunque sea la misma que le hice yo. ¡Cruing! 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 ¡Que no importa! ¡No voy a poder escuchar los comentarios ni nada! ¡Estoy muy sorda hoy! ¡Cruing! Lleva el momento de despedirse. No hasta que no te den su medición. ¡Cállate! ¡Suscríbanse! ¡Pónganle un like! ¡Te equivocas! ¡Pónganle milas de likes! Sí, ya, ya. ¡Cállate! ¡Pónganle un comentario! ¡Te equivocas! ¡Pónganle milas de comentarios! Me estoy interrumpiendo cada rato. Bueno, aunque estuvo mal lo que... Pero bueno, no importa. ¡Páris y maguer! ¡Páris y maguer! ¡Ay, no quiero! ¡Suscríbanse! ¡Es un páris y maguer! ¡Páris y maguer! ¡Y vos, médicos de The Closmister! ¡Es un páris y maguer! ¡Es un páris y maguer! ¡Ay, no quiero! ¡Va a tu filas! ¡Bichos de mis... ¡Baa!